Nadie sabe a ciencia cierta cuántos años tiene, algunos dicen que 35 y otros que hasta 40. Lo que sí es cierto es que hay gente fiel que se reúne todos los días para llevar a cabo la recocha. Las medias siempre usan las rotas, dobles, para que no den callos. La institución ha ayudado mucho porque ya no se programa al mediodía en ninguna actividad institucional, entre comillas, en ese horario. Ella sabe que ese horario es de la recocha, es como si la recocha se hubiera posesionado en ese lugar sin que lo hubiera programado en ningún departamento. Entonces por eso es que vale la pena este espacio. Entonces los invitamos a quedar en el clásico de hoy porque la semana pasada nos ganaron, vamos a ver si esta semana nos sacamos el clavito. Antes de dar el pitazo inicial que algo quede claro, no es un partido, tampoco una confrontación y menos un duelo, es la recocha. Me llamo Adolfo Escobar, soy jubilado de la Universidad de Antioquia. Esto para mí es una terapia porque me mantengo bien de los sentidos porque manejo una moto, tengo 69 años y juego fútbol todavía y fuera de eso estoy estudiando en el tecnológico. La historia, aun los historiadores de la Universidad de Antioquia no coinciden en una fecha de inicio de la recocha, se cree que se empezó a jugar hace más de 35 años. Hace por ahí aproximadamente 35 años estamos jugando esta recocha que es tradicional, siempre los lunes al mediodía. Las reglas, aunque suene extraño, no hay reglas pero se cumplen. Primera regla, usted debe elegir jugar para el equipo con camisa o sin camisa. Una aclaración, por el intenso calor de estos días el equipo sin camisa decidió no insolarse y jugar de camisa blanca. Segunda regla, la recocha empieza entre 12 y 12 y 30 del mediodía y termina cuando alguno de los jugadores aburre a los demás. Hay veces que juegan, hay veces que unos gananlos con camisa, otros sin camisa, ahí se mete todo el mundo y ahí se juega. Se volvió como una rivalidad, si somos 15 y 15, 20 y 20, la mitad se quita la camisa y ahí siempre somos los mismos. Pero de esa época en la que iniciamos eso que estaba todavía activo, yo creo que soy el único sobreviviente activo en el fútbol. Todo se ha retirado o se han muerto. Tercera regla, como es recocha solo vale la experiencia en la recocha. No se tienen en cuenta ni maestrías, ni investigaciones, ni doctorados. Todos quedan elevados a la categoría de recocheros. A mí me gusta estar con la gente mayor, ¿verdad? Y estar con los profesores, gente que no juega. Es como muy, gana uno como mucha experiencia en cuanto a los consejos y toda esa manera que a uno le dan. Y uno gana con sus anécdotas y con sus juegos. Es una experiencia muy bonita para nosotros los jóvenes porque ellos son pasados de edad. Y gana uno también aquí en conocimiento, porque eso es conocimiento también, todo esto es vida. Cuarta regla, no hay árbitro y aunque usted no lo crea, el árbitro es la conciencia de cada jugador. Espero graduarme, pero graduarme aquí también en la recocha. Es una experiencia muy bonita estar en la recocha, uno aprende mucho como les venía diciendo. Casi siempre gana el equipo con camisa, por eso el poco pero ferviente público decidió apoyar los que hoy jugaron de blanco. Aunque eso del apoyo no sea precisamente una ayuda moral. Nosotros no venimos y no a gozarnos los nomás. Yo vengo y a gozarme ya a esta gente, yo jugué mucho fútbol. ¿Por qué hay que no le ganamos? A ver, María, para que vea, para que lleve. Siempre le ganamos. Oiga, nada, cuatro cero, papá. Siempre hagan un grave, es que hagan un grave. ¡Vamos!